Estaba en Estados Unidos un día escuchando a una chica negrita que tenía una voz linda, linda, linda Pocas veces escuché una voz tan linda Y ella lloraba mientras cantaba y le pregunté ¿Por qué te emocionas tanto cantando? Ella me dice, Pastor, porque yo no canto con mi cabeza, canto con mi corazón Lo que yo canto es la historia de mi vida Le dije, ¿quieres contarme? Le dijo, Pastor, se lo voy a contar Música Cuando yo era niña mi sueño era ser una cantante famosa Un artista de televisión, de cinema, llegar a Hollywood Pero mis padres eran pobres Y en el interior de Carolina yo nunca realizaría mis sueños Así que un día me escapé de la casa con 15 años Y me vine a Nueva York Para trabajar, juntar dinero y grabar mi primer disco Pero el poco dinero que ganaba No me alcanzaba para juntar nada Mal daba para pagar la renta y comer Una noche estaba trabajando de mesera en un restaurante Y un hombre me dio 100 dólares de propina Y un hombre me dio 100 dólares de propina Me preguntó, ¿a qué hora sales? A medianoche Me dijo, te voy a esperar Y te voy a dar más dinero Si tú aceptas salir conmigo Había pasado 7 años Trabajando En trabajos simples Nunca había podido juntar dinero Para grabar mi primer disco Aquel día Aquel día Pensé ¿Por qué no hacer un sacrificio? Y en poco tiempo juntar dinero Para grabar un disco Después Dejo esta vida Y fue así, pastor Como caí en la prostitución Al principio, claro Yo era joven, bonita Me daba mucho dinero Pero el tiempo fue pasando Para poder vivir esa vida Para poder vender mi cuerpo Yo tenía que idiotizarme Entonces comencé a beber Y después comencé a usar droga Y en poco tiempo Mi belleza desapareció Mi juventud desapareció Y como una flor Me comencé a marchitar Y a marchitar Y a marchitar Pastor Llegué a vender mi cuerpo Por 20 dólares En las esquinas De las calles De Nueva York Mi vida había acabado Había llegado Al fondo del pozo Drogada Borracha Todo Se había resumido A una vida De prostitución De drogas Y de bebidas Una madrugada Una madrugada fría Estaba caminando Por las calles Y apareció Un grupo de jóvenes Con guitarra Cantando himnos Y me puse Y me puse Y me puse a escucharles Las músicas Hablaban Del poder Transformador De Jesucristo Las músicas Que ellos Cantaban Hablaban De como Jesús Es capaz De reconstruir Una vida Destruida Por el pecado Y después Los muchachos Dieron Algunos volantes Yo tomé Un volante Fui a dormir A la mañana Siente Leí Me emocioné Con lo que estaba Escrito El volante Decía No importa Donde llegaste Si tu le das La oportunidad A Jesús El puede Transformar Tu vida Y puede Devolverte Los sueños Que la vida Destruyó Y yo creí Pastor Abajo Había una dirección Y esa noche Yo fui a la iglesia Y el pastor Predicó Un sermón Extraordinario Hizo un llamado Dijo No importa Quien eres No importa Como vives No importa Lo que haces Jesús puede Hacer Un milagro En tu vida Jesús puede Cambiar tu vida Oh querido Yo te digo Esta noche La misma cosa Jesús puede Cambiar tu vida De la noche Para el día Tu piensas Que ya no hay Solución Para ti Pero Es que no le has Dado todavía La oportunidad A Jesucristo Y esa chica Aquella noche Entendió eso Y fue adelante Llorando Y le entregó La vida a Jesús Y el pastor Le dijo Quiero hablar contigo Y después de la reunión La llevó a la sala Y le dice Yo siento En mi corazón Que tienes algo Para contarme Y ella le contó La vida al pastor Pastor Soy una mujer Que vende su cuerpo Por 20 dólares A los 27 años De edad Prácticamente Había acabado No valía nada Era basura Ella se sentía basura El pastor Le preguntó Como te llamas Ella le dio Su nombre El pastor El pastor le dijo ¿Qué? Ella repitió Su nombre Marisa El pastor le dijo ¿Qué edad tienes? 27 años Y los ojos Del pastor Se empezaron A llenar De lágrimas Y le dijo Espérame aquí Marisa Y salió Demoró como 15 minutos Y volvió Con la esposa Y se sentaron Y el pastor Le dijo Ahora cuenta De nuevo La historia Para mi esposa Y mientras La chica Hablaba La esposa Del pastor Lloraba Le preguntó ¿Cómo te llamas? Marisa ¿Cuántos años Tienes? 27 Hacía Pocos meses Que el pastor Y su esposa Habían perdido A su única hija En un accidente Terrible De tránsito Habían perdido A su única hija De 27 años Llamada Marisa Ahora tenían Delante de ellos A una prostituta Drogada Borracha Pero que le acababa De entregar La vida a Jesús Y que le decía Al pastor No sé ¿Cómo va a ser Mi vida A partir de hoy? Y el pastor Y la esposa Le dijeron Hija Hace pocos meses Perdimos A nuestra hija Marisa De 27 años Y Dios Nos está Devolviendo A nuestra hija Tú vas a ser Nuestra hija Nosotros Te vamos a amar Nosotros Vamos a cuidar De ti Nosotros Te vamos a ayudar A caminar Con Cristo Un año después Esa muchacha Fue a nuestra Universidad Y yo la vi Ahí Cuando ella Estaba cantando Y llorando Y llorando La historia De su propia Vida Milagros Como Dios Puede encontrar Una persona Destruida Por la vida Como Dios Puede permitir Que las cosas Se encaminan De tal manera Que esa persona Reconstruye Completamente Su vida Ah querido Yo no sé Lo que Dios Puede hacer Por ti Una cosa Sé No está Todo acabado Si crees En Jesucristo Un saludo 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 Gracias.